Hola a todos nuestros seguidores de la claqueta analítica, el día de hoy tenemos en reseña y en análisis la película Donnie Darko, el cual es un film que ha ganado relevancia con el paso de los años y se ha dado lugar en un sinfín de hipótesis y teorías. Donnie Darko es una película de ciencia ficción e intriga dirigida en el año 2001 por Richard Kelly y protagonizada por Jackie Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, Patrick Soisy y Gina Malone, entre otros. Aunque en un principio tuvo poca publicidad y escasa respuesta antequilla, debido fundamentalmente a las circunstancias de la época, pues se estrenó un poco después del atentado contra las toras gemelas, sus actuaciones, el tono y sobre todo su historia la han acabado convirtiendo en una película de culto. Comenzamos. Y bien, pues este film narra la historia de Donnie, un chico americano dotado de una gran inteligencia e imaginación, cuyos conflictos emocionales son tan profundos que va a terapia para tratar de controlar su sonambulismo. Tras escapar milagrosamente de una muerte casi segura, comienza a sufrir alucinaciones que lo llevan a actuar como nunca hubiera imaginado, descubriendo también un mundo insólito a su alrededor. Y pues básicamente toda la trama de Donnie Darko pues gira en torno a la creación y destrucción de un universo o de una realidad paralela. Esta película parte de un universo primario, por así decirlo, un universo en el que él debe de existir, mostrándonos el pueblo de Middlesex y sus vecinos en 1988. Desde un principio sabemos que Donnie pues parece esquizofrenia y que la medicación que toma le produce sonambulismo, protagonizando frecuentes paseos nocturnos por el mismo pueblo. Y bueno, de repente también aquí cabe destacar que hay un personaje vestido de conejo que responde al nombre de Frank, que es muy pero muy extraño y se aparece de repente en una noche en el jardín en la casa de Donnie y lo llama para que salga. Donnie obedece salvándose así del artefacto que era una turbina de un avión que estaba destinado a acabar con su vida en esa misma noche al caer justo en su habitación. En ese momento en el que el protagonista burla a la muerte se crea el universo subtangente o a una realidad paralela que corresponde a una realidad que no debería de suceder. Frank señala a Donnie el tiempo en el que queda para el fin del mundo, que son 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. Y bueno, en este tiempo es en el que la realidad paralela será destruida, circunstancia necesaria para que el mundo primario o el original pueda continuar de una forma coherente en el tiempo. Frank es el personaje capaz de viajar libremente por el tiempo, él sí tiene esa capacidad y guía de cierta forma a Darko en el universo tangente para que realice determinados actos que destruirán dicha realidad. Es decir, su objetivo es cerrar el universo que nunca debió de haberse creado. Y pues sí, de hecho es totalmente extraña la película pues porque nos hace pensar por qué este universo es inestable, ¿no? Contiene de cierta forma muchas versiones de algo que pudo haber sucedido de una u otra forma. Y bueno, es así que contiene, hay un objeto que existe ahí y que no debía de existir que es la turbina. De hecho, el universo tangente es tan inestable que si colapsara lo haría sobre el universo primario, acabando con toda la raza humana en el proceso. Entonces es bastante interesante la propuesta en el guión que nos tiene esta película, pues la misión por tanto resulta muy sencilla. Donnie debe enviar la turbina de vuelta al universo primario donde, aunque también es un duplicado, no es un duplicado inestable como en el universo tangente, pues con lo que provocaría un colapso. Para ello, lo primero que tiene que hacer Frank es engañar a Donnie, haciéndole creer que él fue quien le salvó de la muerte y ganándose así su confianza, cuando la verdad es que se hubiera salvado de todas formas debido a su sunamburismo. En definitiva, pues Frank tiene la misión de hacer que Donnie acepte su muerte, ya que es el único capaz de destruir la realidad tangente. Y así vemos que el último provoca, de cierta forma, provoca la muerte de Grichin, que es la chica de la que Darko se enamora en este mundo paralelo. Y es en ese punto crucial cuando el protagonista comprende lo que debe hacer. Si provoca su propia muerte provocando que la turbina del avión acabe con su vida, la realidad paralela nunca se creerá y no podrá conocer a Grichin. Y ésta nunca morirá su vida a cambio de la de ella. Entonces, dicha estrategia es la que se conoce como trampa de aseguramiento. Esta estrategia y estos muchos detalles no los encuentras en la película. Pero si recuerdas a Robert Sparrow, la anciana con la que mira el correo continuamente, conocida como la abuela muerte. Esta fue la autora del libro La filosofía de los viajes en el tiempo, que es un libro clave en la película con el que Donnie está obsesionado. Y explica todo lo que está sucediendo, creación de un universo, capacidad de viajar en el tiempo, poder volver al futuro y estas cuestiones. Bien, el libro es ficticio, un tanto ficticio, pues proporciona las claves fundamentales para entender la película y se encuentra disponible en diversas localizaciones en internet. Este libro, aparte de mencionar la trampa de aseguramiento, se habla también de los siguientes conceptos, que son receptor vivo, manipulados vivos y manipulados muertos. El receptor vivo en sí sería Donnie, que es señalado por guiar el artefacto a una posición para su viaje a la vuelta del universo primario. Los manipulados vivos son los amigos y vecinos de Donnie que ayudarán al receptor vivo en su misión. Y los manipulados muertos serían Frank y Gritchen, en este caso, que tendrán una trampa de aseguramiento al receptor vivo para asegurarse de que el artefacto es devuelto de forma segura al universo primario. Y bueno, como pueden ver, pues sí es un poco compleja en el sentido de estructurarla. Por otro lado, entre las distintas teorías seguidas se encuentra la que consideran que Frank es un receptor muerto, siendo su labor suya y de Donnie el receptor vivo en mantener el equilibrio físico en el universo. Es por ello que las consecuencias de ambos son enviadas a través de la brecha espaciotemporal creada al mismo instante en que fue enviada la turbina. De ahí que el primer contacto del conejo es Donnie sea apenas instante en el que la turbina caiga sobre la casa, que es apenas el tiempo justo, dijéramos, para que acaba de descender de la estratosfera hasta la casa de Darko. Es interesante también mencionar que el libro indica que el universo es bastante estable, pero que de vez en cuando surge la cuarta dimensión como que colapsa y crea un universo paralelo que es muy inestable. Y como mucho, durará unas cuantas semanas antes de colapsarse de nuevo. Cuando esto ocurre, la señal es un artefacto, generalmente de metal. En este caso sería la turbina de avión y un ser vivo que es elegido para guiar el artefacto fuera del universo paralelo. El receptor vivo es alguien al azar y en el caso de la película es Donnie, debido a que él se encuentra en el epicentro de todo cuando esto ocurre. Y el artefacto cae en su propio cuarto. Entonces, para llevar a cabo su misión, tiene superpoderes. De cierta forma, ve el futuro, tiene lanzas de agua que salen del pecho de la gente. Bueno, también cabe destacar que Darko tiene una extra fuerza, pues por eso puede clavar un hacha en la estatua de cobre y tiene un control sobre el agua y el fuego un tanto, ¿no? Por eso puede inundar la escuela y quemar la casa de Kim. Y el poder de la telequinesis, que es mover objetos, bueno, con el poder que la mente y con esto es capaz de mover la turbina del avión. Entonces, sí, dijéramos, es ciencia ficción. Pero podemos enlistar una guía de eventos o una cadena de eventos que destruirán el universo tangente. O sea, el universo que se ha creado después del primario, ¿no? Y el primero, pues es Frank, obliga a Donnie a inundar el instituto. El segundo es Donnie conoce a Gritchen y se enamora de ella. El tercero es la profesora de gimnasia. Llama al famoso terapeuta Jim Cunningham para que vaya al instituto y a dar charlas a los estudiantes. El cuarto es Frank, hace que Donnie encuentre a la cartera de Cunningham y le obliga a tomar su casa. El quinto, se descubre que Jim era un pedófilo. El sexto, la profesora de gimnasia decide quedarse en el pueblo para defender a Jim en vez de viajar a Nueva York con el grupo de baile del instituto. El séptimo, la madre del protagonista será la responsable del grupo de baile y viajará con ellas en el avión, permitiendo a Donnie y a su hermana dar una fiesta. El octavo, Donnie se dirige a la casa de Roberto Sparrow para pedirle explicaciones y se hace acompañar de Gritchen y de sus amigos Ronald y Sean. El noveno, Frank y su amigo, que están a la fiesta de Elizabeth, la hermana de Donnie, arrollan a Gritchen. Y el décimo, Donnie envía a través del tiempo la turbina del avión en el que viajan de vuelta su madre y su hermana y todo vuelve, como dijéramos, a la normalidad inicial. Y bueno, como conclusión podemos decir que es una película bastante extraña y bueno, alrededor de la película, como lo comentaba, han surgido teorías al respecto. Hay quien dice que Donnie Darko es esquizofrénico, que es la más acertada desde la teoría psicológica. Y en algo irónico, pues al final no se explica el por qué, pero no se sabe el por qué Donnie ríe al final de la película, es decir, como que está a punto de impactar la turbina en su habitación y él ríe, ríe sin parar. Y puede que esa fuera una explicación de que el universo primario en realidad ha permanecido tal cual, que el tangente ha seguido su curso desarrollándose por aparte, dándose cuenta de que todo esto iba a ocurrir si finalmente aceptaba su destino. Y pues surgen varias interrogantes que se quedan ahí como en el aire, cómo es posible que el conejo aparezca antes que la turbina, quizás fue engañado por el propio Frank, y quería hacer creer a Donnie que le había salvado la vida para ganarse su confianza y aún así parece confuso, de cierta forma es como que por qué está ahí antes de que sucedan los hechos. Estos interesantes de la película, pues, pertenecen a los números, ¿no? La película tiene un alto nivel de obsesión con los números, como si el director o el guionista se hubieran obsesionado con esta parte de la numerología, y en el mundo, el mundo terminará según esta, en 28 días, 6 horas, 42 minutos, 12 segundos, y bien están relacionados los números con los siguientes datos, la suma de todos los números es 88, transcurriendo esta historia en 1988. Si se suma o se reduce en una cifra a esto, resulta 27 días, 7 horas, 43 minutos, 11 segundos, que es la duración sideral de un mes lunar, que es algo bastante interesante. El número del vuelo que la madre y la hermana de Donnie van a tomar es el 2806, que se aborda en la comporta 42 y que sale a medianoche, o sea, 12 horas. Y bueno, la película se rodó en 28 días, que es un mismo número en el que transcurre Donnie Darko, en el que conoce a Frank, y en la versión extendida hay exactamente 28 escenas, ¿no? Entonces, ahí la obsesión del director está con la numerología, dato bastante interesante, y dato bastante perturbador. Y bueno, esta fue la emisión de la Cliqueta Analítica. Espero haya sido de su agrado. Les agradecería muchísimo que den su like, se suscriban y le activen la campanita. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de la Cliqueta Analítica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!